En el departamento del Huila, falleció una menor de 4 años que había sido violada y brutalmente golpeada por un hombre de 27 años de edad. La niña fue encontrada por la comunidad en una zona boscosa del municipio de Garzón y junto a ella su presunto agresor, quien logró ser capturado en flagrancia. Según la información, la menor estaba internada desde el 30 de junio en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Mediláser, en estado crítico. Lamentamos profundamente el fallecimiento de la paciente menor de edad en la madrugada de este 4 de julio, debido a hipertensión endocraniana refractaria al manejo, disfunción de múltiples órganos secundaria a trauma encefalocraniano severo con politrauma, aseguró Mario Andrés Suaza, gerente de la Clínica Mediláser, sucursal Neiva. Es de recordar que este aberrante hecho se registró en la vereda Puerto Alegría del municipio de Garzón el pasado lunes 29 de junio en horas de la noche. Por este caso que causó dolor en el Huila fue capturado el presunto agresor, identificado como Sebastián Mieles Betín, oriundo del departamento de Sucre. Mieles fue enviado a la cárcel y deberá responder por los delitos de feminicidio y exceso carnal violento contra menor de 14 años.